Tenemos que seguir siendo claros, directos y sin rodeos. Para nuestro sector, logramos percibir que sigue habiendo un gran deterioro al interior de todos los partidos políticos y por lo que opinamos que no tienen una calificación aprobatoria para nuestro sector. Aclaro que tal vez este comentario sea o no relevante para las dirigencias, pero sí puntualizo en donde deben de reforzar sus estrategias en materia de plataforma electoral. Para los temas fundamentales de nuestro sector. Y como ejemplo comento lo siguiente. Escuchamos diversos candidatos y más los que van a ocupar cargos de diputados federales y diputados locales. Que anduvieran en campaña promoviendo que van a dar empleo, que van a arreglar y pavimentar calles, que van a llevar agua potable a las comunidades, cuando esto no es su actividad esencial ni preponderante. Que no saben explicarle al ciudadano o simple y sencillamente siguen mintiéndole al electorado y por eso se confunden. No es posible que un candidato se comprometa a esas propuestas cuando su función principal es legislar o modificar leyes en favor de toda la sociedad o de la mayoría. Y desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!